¡Bum! 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 Cuidado te encuentras solo, que se va a devorar Es una caníbal y en un dos por tres, ella te va a matar Cuidado te encuentres solo, que se va a devorar Es una caníbal y en un dos por tres, ella Ella anda en vienda, caminando por las calles de la ciudad, buscando su presa Una caníbal de voladora de hombres Que anda suelta, caminando por las calles de la ciudad, buscando su presa Una caníbal de voladora de hombres Venga a la casa, dale que quiero comerte caliente Funda la casa, dos cuerpos en llamas, el tuyo y el mío esta noche Funda la casa, démole ya, para que me comience a devorar Funda la casa, yo me voy, tú te vas y luego yo te doy más Te voy a dar más, tu banquete va a comenzar, pediría mal y roya que se lo va a dar Caníbalo te anda amplienta, violenta, bien suelta, démole duro, pa' que te comas en tu merienda Y pa' que entiendas, te lo explico con más detalles, yo soy un animal a la hora del ensayo Y pa' que aprienda, hagamos el amor pero sin prenda y luego en el acto a ti te suelto la rienda Caminando por las calles de la ciudad, buscando su presa, una carníbal devoradora de hombres Que anda suelta, caminando por las calles de la ciudad, buscando su presa, una carníbal devoradora de hombres Primero que nada voy a explicarte como ves que es ella, tiene un corte de modelo y cuerpo de estrella Uno somos maliciosos que la hace ver bella, una hambre insaciable el capítulo sella Corazora de hombres, victorio de hombres cuando vaya por la rique o vaya gritando tu nombre Te gusta la carne viva, ella es como una diva, varna buscando su presa 2000 Porque es una caníbal Corazora de hombres, certiéndose a verb całe cuando vaya por la rique o vaya gritando tu nombre Te gusta la carne viva, ella es como una diva, varna buscando su presa 2000 Es una caníbal, cuidado te encuentras solo, que te va a devorar, es una caníbal y en un 2x3 ella te va a matar, cuidado te encuentras solo, que te va a devorar, es una caníbal y en un 2x3 ella va a matar. Ten cuidado que viene por ahí, con su culpa te va a seducir, ella es provocativa, tentadora, carnal, abusiva. Tiene depresión, tu como hombre no tienes opción, acción, en la cama te da lección, pasión, se entira por la seducción, cuando ya te atrape no tendrás salvación. Tiene depresión, tu como hombre no tienes opción, acción, en la cama te da lección, pasión, se entira por la seducción, cuando ya te atrape no tendrás salvación. Una caníbal, caminando por las calles de la ciudad, buscando su presa, una caníbal devoradora de hombres. Que anda suelta, caminando por las calles de la ciudad, buscando su presa, una caníbal devoradora de hombres. que anda suelta, caminando por las calles de la ciudad, buscando su presa, una caníbal devoradora de hombres.